Módulo 2. Desarrollo Sostenible. Al finalizar el estudio de este módulo, podrás analizar los objetivos de desarrollo sostenible y su relación con los recursos naturales. Las Naciones Unidas es una organización con sede principal en Nueva York que une a 193 miembros, 190 países soberanos y tres observadores con el fin de tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Desde el 1 de enero de 2017, la representa el secretario general Antonio Guterres de Portugal. Las Naciones Unidas fue fundada luego de la Segunda Guerra Mundial el 24 de octubre de 1945 durante una conferencia celebrada en San Francisco, California. En esta conferencia se reunieron 50 países para redactar la Carta de las Naciones Unidas, que luego fue firmada el 26 de junio de 1945 por todos los asistentes y por la representación de Polonia, aumentando los miembros a 51. Uno de sus mayores logros fue la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los miembros de las Naciones Unidas se reunieron del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la sede principal de la organización en Nueva York, en lo que se llamó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. En esta cumbre acordaron la Agenda 2030, que es el plan de acción que debe asumir la comunidad internacional y los gobiernos nacionales para promover la prosperidad y el bienestar común en los próximos 15 años. Esta agenda presenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan con 169 metas que buscan ser indicadores de cómo lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente para el año 2030 sin perjudicar a las generaciones futuras. Estos objetivos se deben aplicar a nivel universal, incluyendo a los países desarrollados y a los no desarrollados. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. 17. Una descripción más específica y amplia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra en la página de las Naciones Unidas incluida en el área de referencias de esta presentación. 17. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ya se mencionó anteriormente, centran su fin en los aspectos humanos, económicos y del medio ambiente. 18. Los recursos naturales y culturales forman parte de estos tres aspectos y por tal razón se relacionan al desarrollo sostenible y a los objetivos que pretenden aplicarlo de forma universal. 19. Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. 20. Algunos ejemplos de recursos naturales son 21. Los océanos, los árboles, las cuevas, los ríos, los animales, los bosques y el petróleo. 21. Algunos ejemplos de recursos culturales de Puerto Rico son 21. El Castillo San Felipe del Morro, el Castillo Serrayés, el Palacio Santa Catalina, 22. La Catedral San Juan Bautista, la Casa Museo Jesús de Piñero y el Museo Casa Blanca. 22. Los recursos culturales son importantes porque son evidencia de la historia de la humanidad y ayudan al desarrollo económico de los países. 23. Los recursos naturales son importantes porque permiten el desarrollo económico y la supervivencia de los seres humanos y los demás seres vivientes. 24. En resumen, las Naciones Unidas es una organización internacional cuyo fin es tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad. 25. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron acordados por los miembros de Naciones Unidas para guiar los esfuerzos de los países en el logro de un mundo sostenible para el año 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan lograr el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Los recursos culturales y naturales son parte esencial de los logros que se pretenden alcanzar al cumplir con estos objetivos. 21. La mayor Unidas de Desarrollo Sostenible 20. La entre u themes afronte el desarrollo económico hasta 2022. 20. La mayor Unidas que ha LOOKED 21. Raúl Depérengaring Distribución. 23. Real Unidas incluyes 24. La mayor Unidas de Desarrollo Sostenible 23. Rápida y Rohde AC